¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. Los invitamos a suscribirse, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, compartirlo con sus amigos, seguirnos en nuestras redes sociales y si les gusta este video, regalarnos un like. Bueno, en esta oportunidad les compartimos nuestro viaje a la ciudad de Mercedes Corrientes, Argentina, primera competencia presencial luego de la pandemia. Luego de varios días de ensayos intensivos, al fin llegó ese gran día. Viajamos a Mercedes. El evento se llevó a cabo en el Teatro Cervantes de la ciudad de Mercedes, en un sistema reducido de participantes por etapas, llamados burbujas. A la competencia asistimos con 24 coreografías. Entre ellas, clásico de repertorio, neoclásico, contemporáneo, libre, jazz, moderno, español, folclore paraguayo y folclore ucraniano. El evento se llevó a cabo en el Teatro Cervantes de la ciudad de Mercedes. El evento se llevó a cabo en el Teatro Cervantes de la ciudad de Mercedes. Cuando seguimos disfrutando de nuestra participación en el evento, les comentamos un poquito de la ciudad de Mercedes. Mercedes, o payumbre, nombre original del pueblo, aún usado de forma cariñosa por sus habitantes y vecinos, de la misma forma que se llama Tarahui a todo corrientes. Tarahui a todo corrientes y vecinos, de la misma forma que se llama Tarahui a todo corrientes. Se destaca en la provincia, por un lado, como el departamento ganadero por excelencia, y a nivel nacional, por poseer la segunda exposición rural más grande, secundado a la de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. El Teatro Cervantes, donde se está realizando la competencia, fue inaugurado el 12 de octubre de 1928, construido por encargo de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. A pesar del paso de los años, su arquitectura original se mantiene en perfecto estado. Sus características edilicias le dieron el sobrenombre de Petit Scala de Milán. En su bellísimo interior, tiene capacidad para 560 personas. Actualmente, continúa funcionando con importantes obras y eventos, que se suceden periódicamente. En su estilo, es considerado el segundo más importante de la provincia. En su estilo, es considerado el segundo más importante de la provincia. Y compartirles los videos con sus audios originales. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Finalizando la competencia, llegó el momento de la premiación. Orgullosas y felices Obtuvimos 20 primeros lugares 4 segundos Y 2 premios especiales Revelación juvenil solista Y mejores maestras del evento 4 segundos Finalizando el evento Fuimos a cenar y a disfrutar Y celebrar los premios obtenidos Y luego Retornamos a nuestros hogares Bueno amigos Esperamos que los hayan disfrutado Hemos llegado al final de este video Los invitamos a suscribirse A activar la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que subimos un video Compartirlo con sus amigos Seguirnos en nuestras redes sociales Y si les gusta este video Regalarnos un like Nos vemos en un siguiente video Bye 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 bye